Y quiero decir que la figura de Rodó de alguna manera me ha acompañado, incluso en las lecturas adolescentes, lecturas escolares, sin duda, en la lectura adolescente, liceal, en preparatorios, a eso me refiero justamente con el liceo Rodó. Pero leer a Rodó en el liceo Rodó era una cosa distinta, tenía algo diferente, por lo menos para algunos de nosotros. Y el hecho de que yo no me considero un especialista en Rodó, pero sí un frecuentador, he escrito algunas cosas de la obra de Rodó y creo que se exige, que reclama la obra de Rodó, distintas formas de relectura. Yo aquí me escribí algunas cosas, pero que tienen que ver con un tema central, un tema muy vivo, no sé qué tiempo tengo, pero me llevará 10 minutos tal vez. Adelante, adelante, tranquilo. Dice este tema que yo digo, bueno, volver sobre Rodó. Es una tarea que da la sensación que incluso todas las conmemoraciones desde la mitad del siglo XX acá, se hacen esa pregunta. O sea, ¿qué quiere decir volver sobre Rodó? ¿Cuál es la actualidad de Rodó? Esto para mí es interesante porque da la pauta de que a Rodó se le reclama determinada actualidad en tiempos ulteriores y en cierto modo hay algo en el que paga la época, que paga su tiempo, es decir, su detención. Como las dos caras de la modernidad, como los dos aspectos de la modernidad. Hay algo que se queda, queda perimido y hay algo que se sobrepone y permanece y se transforma. En realidad, no un sistema, porque en Rodó no hay un sistema, sino un ideario, que tiene un desenvolvimiento progresivo, que es ensayístico, que es literario, es muy especialmente literario, es periodístico y también es político, como ha sido señalado. Un pensamiento que prohibió aristas muy sutiles, siempre en una acción que nosotros tenemos que decir, que fue una acción americanista, crítica, en el seno del continente. Este ideario, quiero decir, ha sido concebido en términos innegociables de un espiritualismo radical. Es decir, hay en Rodó un espiritualismo que está en la raíz de toda su concepción de la vida. Y esto va a tomar forma progresiva desde la publicación, es decir, en toda la publicación, en todo un proceso progresivo que decanta en Ariel y luego tiene otras transformaciones, otras dimensiones, incluso formales. Cuando Rodó nos presenta los motivos de proteo, los nuevos motivos de proteo y los últimos motivos de proteo, lo que quedó en su mesa, desde lo que él mismo dio a publicar a lo que quedó en su mesa y todo el dilema acerca de todo eso. Yo creo que una de las preguntas más sostenidas y por lo tanto inquietantes alrededor de Rodó es esa expectativa, ese reclamo, esa expectativa que tenemos acerca de su vigencia. ¿Es vigente Rodó? ¿Es vigente o ha quedado detenido en el tiempo? Es uno de los escritores uruguayos al que más le preguntamos eso. Por distintas razones, en términos de escritores que se han terminado oficializando, etc. No se le reclama tanto eso por distintas razones, supongamos a Sorrisa de San Martín, es vigente Sorrisa de San Martín, se le reclaman otras cosas. Pero a Rodó se le suele reclamar la vigente. Yo creo que tiene distintas razones que ahora no puedo detallarlas en un orden analítico porque sería demasiado largo. Pero entre otras, creo que Rodó es un producto de su época y ha generado una cantidad de imágenes que son alegóricas, que describen su época y que otras lecturas posteriores las han utilizado, así como él utilizó estas imágenes alegóricas de la tempestad de Shakespeare en Alien. Pero lo cierto es que a Rodó le reclamamos un cierto sentido de actualidad. Tenemos que salir a buscar ese sentido de actualidad, como si fuera un poco difícil, pero a su vez como si se tratara de un jugo que sí hay en Rodó y que tenemos un poco la obligación de sacarlo. Fue en ese sentido de que Rodó se nos ha convertido en un clásico, es uno de nuestros clásicos. Yo comparto algunas de las cosas que dijo Gustavo al respecto. Escribió, sinceró, volvió a escribir y a reescribir en una vocación de estilo, lo que él llamaba la gesta de la forma y de rigor de pensamiento, con una profundidad alcanzada a partir del matiz y no del reducción. A partir de la sutileza, incluso ritmo, su prosa, para las formas más rígidas, las orientaciones dogmáticas, en Rodó hay un carácter abierto y humanista, pero no relativista de la verdad. No es una versión fácil y relativista de la verdad. La verdad es algo que está ahí y que hay que perseguir. Fue dicho la verdad, incluso en el sentido de que se va dando en el decurso del propio camino. De ahí que este gran escritor nuestro, desde sus tiempos más juveniles, desde la revista de literatura y ciencias sociales, de 1895, en adelante, desde el momento en que empieza a escribir el americanismo literario, que es un texto que él lo va a remodelar, a aumentar, a transformar, hasta convertirlo en aquel trabajo titulado Juan María Gutiérrez y su época. Nos coloca a un Rodó que, entre otras cosas, nos ha situado ante una forma de actualidad a la que se le ha acusado de idealismo. Es decir, el idealismo como acusación. Yo creo que a Rodó hay que verlo en su tiempo, en primer lugar. Segundo, creo que hay que ver su idealismo como un idealismo activo que tiene una dimensión pragmática. Y que, más allá de todo eso, no peca de un sentido de irrealidad, sino, digamos, de una divergencia en cuanto a otras prácticas sociales, e incluso a otras concepciones ideológicas, es decir, que tienen una visión práctica a partir de una diferencia importante con el ideario de Rodó, desde las cuales Rodó también ha sido. A mí, por ejemplo, cuando sostenemos esas preguntas acerca de, por ejemplo, su visión sobre los Estados Unidos y la nordomanía en Ariel, con la presentificación del arielismo, o sea, el arielismo hoy. ¿Qué respuesta podemos leer en las palabras del maestro próspero a la hora de pensar en nuestro tiempo, en nuestro Uruguay, y en nuestra América? En el sentido de que, si hay algo funcional en Rodó, eso es cierto, es el americanismo. Que ha sido, sobre todo, hispanoamericano. No está de mal retrotraernos, incluso, anecdóticamente, a su infancia para encontrarlo. Esto lo comentaba un gran especialista en Rodó, y querida amiga, esa desaparecida, que era Belén Castro Morales. Es decir, que ella comentaba justamente, ese niño que jugaba a escribir los diarios de la época romántica que había leído en la biblioteca de su padre, en los diarios que eran de 40 años antes, cuando tenía 9 años, Rodó, con una precocidad excepcional, elaboraba una suerte de periódico a la manera del comercio de plata, sobre todo del iniciador, iniciador de 1838, del comercio de plata científico y literario, etc. Ese niño jugaba ya con una tradición a la que no olvidaría jamás, y es que es la tradición del pensamiento romántico del Río de la Plata, argentino y uruguayo. Ese pensamiento romántico es algo de lo que no se va a desprender, por esto yo explico algunas cosas, por lo tanto, va a abrevar y a buscar una tradición allí, no en la colonia, sino en la generación de mayo. En ese sentido, hay enrodó la búsqueda de una tradición que se remonta al independentismo y después a la fundación, a la creación de los estados nacionales. En un momento en que todavía no están diseñados, y que realmente se están viviendo guerras, la guerra grande, durante el periodo de la guerra grande, es que el romanticismo aquí se desarrolla, y figuras que viven acá exiliadas de Argentina, como Alberdi, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, etc. Es largo, una figura uruguaya, Juan Carlos Gómez, para Rodó, esta gente es un norte. El norte no está en el norte, el norte está en este sur, y está sobre todo en el río de la Plata. Entonces, yo creo que allí hay, digamos, un sentido en cuanto a buscar una tradición, que es una tradición crítica e independentista, en ese momento, e incluso antitiránica, comprendemos que todo ese movimiento liberal, es antirrocista, contrario a Rosas. Bueno, Rodó se cría, de la mano de su padre, de la biblioteca de su padre, en ese estro de ideas. El espiritualismo liberalista, que se constituye idealista, que él le llamaba neoidealista, él no reubría. Algo que hoy en día es más difícil de aceptar, es como verdaderamente la idea como generadora de realidad. La idea presede a la realidad y es capaz de transformarla. Solo que a Rodó se le ha reclamado, obviamente, y podría que el reclamo fuera ajustado. Pero Rodó no vio los problemas culturales y políticos en términos de relaciones, de modo de producción, de relaciones económicas, de relaciones de producción, relaciones económicas y relaciones sociales. No lo vio en esa dimensión estructural. Lo vio de otra manera. Lo vio de otra manera, pero puso una atención muy específica, también, desde su oración ideológica a esa manera. Por ejemplo, todo su debate por la ley de ocho horas y el trabajo obrero, y todo lo que tiene que ver con la sindicalización, porque hay que recordar que si hay un, en este momento, en la plaza primero de mayo, si hay justamente un bronce con una frase relativa al trabajo y a la sindicalización, es de José Enrique Rodó. Es decir, la PICNT coloca, no es un tema menor, sobre todo ante, digamos, visiones un poco reductivas de Rodó como un idealista desencarnado de lo más urgente, de lo más candente de la realidad y del dolor social, etc. Rodó escribió para su momento y escribió desde un horizonte ideológico. Es decir, tuvo un horizonte, hay otro que no lo tuvo, no tuvo horizontes que no tuvo. Es decir, no vamos a pedirle a Rodó en este momento otra cosa, podemos ejercer la crítica. La crítica es uno de los vectores fundamentales de toda la obra. Cuando él empieza como crítico literario, en realidad, es decir, la función crítica se va expandiendo en un campo que abraza el campo intelectual, el campo social y político. Es decir, realmente la función crítica como motor de su arielismo, de su espiritualismo, es decir, de su idealismo, de su verdadero ideario, tiene que ver con lo crítico, no con la aceptación de modelos, no con la aceptación de ideologemas que tiene que aplicar o actualizar. Es decir, no hay eso en Rodó. Es decir, él reclama, en palabras de Próspero, el aire libre de la acción. Rodó expresó con detallada intensidad y en un momento que puede entenderse como encrucijada continental, algunos de los problemas centrales de la sociedad, del individuo, de la cultura, del pensamiento, de la educación, la literatura, todo con una perspectiva de destino civilizatorio, de los valores de América Latina, particularmente hispano. su lucha contra el utilitarismo como una manifestación fue realmente central. Y hay que ver que esto es vigente. ¿Por qué es vigente? Porque el utilitarismo conduce justamente al borramiento de la integralidad, al borramiento del desarrollo formativo del ser humano. Es como que dijéramos, Rodó está vigente como crítica a una visión instrumental e instrumentalista de la educación hoy en día. Es decir, si hay algo en que Rodó mantiene vigencia es en la formación humanística como formación integral e integrada. Entonces, yo creo que ahí hay una gran vigencia de Rodó. Hay una gran vigencia de Rodó para este momento actual. Real de Azúa nos recuerda su magnífico trabajo de Rodó publicado prácticamente 50 años después. El hecho de que quiera una lanza frente a los malentendidos sobre la famosa serenidad y el famoso optimismo de Rodó ante ciertos acontecimientos de la realidad. Sobre todo, Real de Azúa dice que Ariel denunció males tremendos en nuestra civilización. y tiene razones nuestro continente. Hincando su análisis y lo estoy citando ahora en fenómenos que se han ido agravando sin cesar con los años y que parecen lejos de toda temación. Sin embargo, la palabra Rodóñana dice Real de Azúa es de superación y victoria. El utilitarismo será vencido, el especialismo también y la nordomanía pasará. Eso dice el Real sobre estas tres notas de José Enrique Rodó. El especialismo, la hiperespecialización, la deshumanización en el sentido de lo humanístico, lo humanista, es una de las preocupaciones de Rodó. Entonces hay un puente entre lo anti-humanista y el utilitarismo. Entre la nordomanía, justamente entendida entendida en términos como maníacos de reducción, frente a lo que significa el desarrollo del ser humano y particularmente desde la juventud. La juventud como espacio vital y modelo del vuelo. Pero si hay algo que en definitiva Rodó nos arroja, aún nos devuelve como vigencia, es esa lucha contra la unidimensionalidad. Contra la unidimensionalidad de la formación, de la construcción y del desarrollo humano y social y civilizatorio. habría más cosas para decir, pero estoy mirando el reloj y realmente lo voy a agradecer a Blantes, al menos introductoriamente. Bueno, muy bien, muy bien, un placer escucharte, Heber, todo lo que lo que ha dicho.